Hola hola mi gente linda, nuevamente por aquí es su amigo Sergio Jansfit y en esta oportunidad nos encontramos en un lugar muy bonito de Francia, Lou Auffa Vamos a explorar este lugar a ver que nos encontramos, acompáñenme Lou Auffa Cross Destination Hola, 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 hola ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. 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 Vamos a pasar por el puente. Sí, sí, sí. Llegamos al bridge, al puente y vamos a cruzar por aquí. Vamos a cruzar. Aquí tenemos a nuestro supervisor. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Será real? Sí, sí. Vamos a cruzar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 a cruz a cruz a cruz le train est là le train est là mais bon on fait le voyage el tren está recogiendo gente el tren el tren el tren el tren el tren En Japón, Perú, el árbol L'Occitane L'Occitane Y miren lo que encontramos por aca From Japan to Peru Tu le Auba From Japan to Peru Tu le Lu Auba L'Apetit Souk 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 Gracias por ver el video.